Ok, marchis, respira, no cometas locuras ¡Inicio nuevo año! Ya por fin estamos en el 2024 ¡Viva Aleluya! Espero que este año ustedes puedan cumplir sus metas, sus objetivos Que sean felices, que tengan salud, que tengan vida, que tengan dignidad Yo por mi parte estoy muy bien y estoy feliz Más o menos Espero que este año también para mí sea hermoso, increíble, espectacular, maravilloso O posiblemente termine tirándome de un puente ¡Ah, mentira! ¡Uy, es que la vida es tan cruel! Como estamos en un nuevo año, como saben, todos los años yo hago unas noticias del canal En donde les explico todas las cosas novedosas que va a tener mi canal este año Solo que, bueno, no tengo muchas cosas novedosas que contar A esta fecha de hoy, 5 de enero que estoy grabando esto Solamente tenemos una noticia de Piggy Intercity que dice lo siguiente Tenemos nueva información, ha surgido Según Minitoon, los vehículos no se utilizarán en la versión final porque se consideran inútiles Y también se ha publicado una imagen de una interfaz de usuario que muestra el jugador O sea, básicamente son unos diálogos Y me dan risa los diálogos porque es como que dice Acá arriba va el nombre del sobreviviente Y acá dice Aquí es el diálogo del NPC, etc, etc, bla, 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 bla Esto, Lore Imzu, es un texto random que se pone en algunos videos o películas Como para rellenar Tú sabes lo que poner en el texto Flower text y ahora he corrido Me he quedado sin ideas, bla, bla, bla Escríbelo Por favor Estoy de acuerdo, bla, bla, bla Todo lo que has estado diciendo no tiene ningún sentido En efecto, no tiene sentido Y bueno, sobre esto Cuando dijo que los vehículos no iban a estar en la versión final porque eran innecesarios No sé si se refiere como tal a vehículo de mecánicas O si se refiere a los vehículos de transporte Ya saben, como los carros o las bicicletas Porque bueno, si es solamente de mecánicas, pues no es nada importante Pero si son los vehículos de transporte Pues me parece que no son inútiles Es más, se me hace que son muy, muy útiles O sea, ustedes no saben la flojera que a mí me da Estar en Intercity Y tener que caminar durante horas y horas y horas de llegar a un lado a otro Pero me da una pereza A menos que se pudiera volar o se pudiera correr a velocidades inhumanas Bueno, son animales Inanimales ¿Eso cómo se dice? Pero no, no son inútiles No puede ser Yo quiero vehículos en Intercity Yo anhelo tener aunque sea una bicicleta Y si bien, digamos, en Peak Intercity en el que tenemos ahorita hay vehículos O sea, son inútiles Ese carro es inútil Porque literalmente el carro que está en Intercity en este momento Uno tiene que buscar gasolina Y esa gasolina le dura menos que la relación con Mietz Y eso que nunca he tenido novio O sea, imagínense lo que dura esa gasolina Nada Y bueno, que me digan Bueno, es que no, no son inútiles los vehículos Yo quiero vehículos Es imposible Minitun Y bueno, hasta la fecha de hoy no tenemos más noticias acerca de Piggy Intercity Y de Piggy The Lost Book Ahora viene la marchis del futuro a corregir a la marchis del pasado El día de hoy que estoy grabando esto, 9 de enero Que creo que es la misma fecha en la que voy a subir este video Se confirma que salió una canción de Beaslyx llamada Piggy Intercity viene Que básicamente la letra habla de que algún día va a salir Piggy Intercity La canción está muy buena Quizás en estos días le saque la traducción Y bueno, sin embargo, pues no hay más noticias Así que sigue con el video Así que he estado meditando mucho que voy a subir este año Y lastimosamente me veo en la obligación de cambiar de contenido ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad Créanme que no es una decisión muy fácil para mí Porque, bueno, hay muchas personas que me halagan y me dicen ¡Wow! ¡Es increíble! Gente que todavía... ¡Tú eres una de las que todavía sigue subiendo Piggy! ¡Es hermoso! ¡No cambies! ¡La, la, la! Pero así mismo hay muchas personas que me dicen ¡Cambia de contenido! ¡Ta, ta, ta! ¡Es que Piggy! Y lo medito mucho porque si lo piensan bien Piggy está medio muerto, medio vivo Como que trata como de vivir Y bueno, si lo analizamos Piggy no va a tener más actualizaciones Las únicas actualizaciones que va a tener son las del modo de construcción Y yo no soy fan del modo de construcción Así que no me importa Y errores de bugs, supuestamente Porque, y no, después de eso no se va a actualizar más Es más, nos dejaron con la actualización del capítulo de Navidad No, o sea, Minitum, ¿para qué dices que vas a lanzar un capítulo? Si no lo vas a cumplir, Minitum, me hiciste quedar mal Igual ya pa' qué, si ya se acabó Navidad, pero bueno Y es más, todavía sigue el capítulo de Mansión por ahí rodando Y bueno, tenemos Piggy the Lost Book Que Piggy the Lost Book es un juego que dicen que Valance Supuestamente iba a salir el año pasado, en abril Y no salió Así que aquí lo seguimos esperando Y luego tenemos Piggy Intercity Que tampoco tenemos noticias muy agradables Más allá de que va a salir algún día Si es que va a salir un día Y la verdad es que estoy cansada Estoy cansada de estar a la expectativa de un juego Que no tenemos noticias de él Llevo dos años, lo que fue 2022 y 2023 Estando ilusionada porque supuestamente Intercity iba a salir En 2022, tipo, nuevas cosas que tenemos Y que van a venir tal vez en Piggy Intercity Y no salió Y en 2023, esperemos que Piggy Intercity salga lo más rápido posible Y tampoco salió Y ahora en 2024, pues tampoco me quiero hacer la idea de que va a salir Porque, no sé, no me quiero ilusionar Y no digo esto del modo en que No, es que si Piggy no se actualiza no tengo ideas Evidentemente yo todavía tengo muchas ideas de Piggy Y muchas ideas de videos que me gustaría subir más adelante Tengo un montón de ideas regadas por todas partes Pero sin embargo, si llega un punto en el que me quedo sin ideas Y Piggy no se actualiza ¿Qué voy a hacer? No tengo de otra más que cambiar de contenido O dejar de subir videos hasta que salga Intercity Y esa no es la idea La idea es seguir creciendo y seguir progresando Y no solamente se trata de eso También se trata de la audiencia Si Piggy no se actualiza Evidentemente el fandom de Piggy va a empezar a disminuir La gente va a empezar a perder el interés Y no es lo mismo subir videos de Piggy en 2020, 2021 A subir videos en Piggy de 2022, 2023 y obviamente 2024 Porque si Piggy no se actualiza, pues se pierde todo el interés Y aquí quedo yo como una estupida Sube y sube y sube videos que muy pocas personas van a ver Y esa es la razón por la que yo considero que debería cambiar mi contenido Sin embargo, no va a ser un cambio abrupto No va a ser como que de la noche a la mañana me ponga a hacer videos de, no sé Cómo vender papel higiénico Muy bien, en este tutorial les voy a enseñar Cómo utilizar el papel higiénico Eh, sí suena, suena como muy absurdo, ¿no? Pero si tú te lo pones a pensar en las etiquetas del papel higiénico No vienen instrucciones, ¿verdad? ¿Sí? Aunque bueno, ¿quién necesita instrucciones para usar un papel higiénico, no? Bueno, qué bueno Ahora que lo pienso, no es mala idea hablar de papel higiénico Bueno, bueno, ya Voy a admitir que sí, mi canal es un poco random Pero siempre me paso subiendo pique la mayoría del tiempo Sí, pero va a ser un cambio transitorio Y entonces, si voy a cambiar mi contenido ¿De qué va a ser? La verdad es que no tengo ni idea Ya será un cambio que voy a ir mirando cómo lo hago Pero va a ser un cambio de contenido Que va a avanzar transitoriamente Si tengo una idea de algún juego diferente O alguna cosa que yo quiera decir Pues voy a tratar Va a ser una evolución No va a ser de golpe Lo digo en serio Pero acá hay otro tema que me preocupa Y es el tema que siempre hablo en todos mis años de vida Y es la actividad del canal Me sorprende que, a pesar de que en estos dos años he estado inactiva Mi canal todavía siga creciendo bastante De hecho, ya casi somos 5.000 suscriptores Si es que, no sé Si cuando suba estudios somos 5.000, no sé Me sorprende que en estos dos años A pesar de que he estado un poquito inactiva Mi canal todavía sigue creciendo Entre el 2022 fue bastante activa A pesar de que estaba en la escuela Y el año pasado, a pesar de que no estaba haciendo muchas cosas en mi vida Me fui un poco más inactiva Porque si fuera un poco más activa en el canal Yo creo que ya seríamos más de 6.000 o 7.000 O hasta incluso, no sé Hubiera crecido más, pero no Le pasa este año Que este año, ahora sí, no prometo inactividad muy clara en el canal Debido a que, si no lo sabes Yo ya tengo 18 años Y bueno, ya sabes lo que le pasa a la gente Que cumple 18 años, ¿no? Debido a que voy a tener bastantes cambios en mi vida Y que voy a, pues, a empezar a hacer como una evolución Pues dentro de esa evolución estaría el canal Así que, como les digo No prometo mucha actividad en el canal este año Sin embargo, pues voy a estar variando del contenido Voy a seguir subiendo Piggy Así, aunque sea Lo que pueda Mientras sale Piggy Intercity Si es que sale Y si es que no me dejan otro año Esperando un juego Que hasta No sé Si es que va a salir Maldita sea Y acá también estaré esperando Piggy De Lost Book Si es que sale Y también, bueno Estaré jugando otros juegos de Piggy No sé Voy a tratar de Como de Buscar otras alternativas Porque Les juro que hasta punto Si en unos años Yo llego a olvidar Piggy Y me llegan a mencionar Piggy Voy a terminar trastornada De tanto Piggy Dios mío Por Dios Ya es, ya casi se cumplen 4 años Desde que salió Piggy Y lo puede decir Bueno, sobre la meta de suscriptores Pues En 2022 Mi meta de suscriptores era De 2000 Y llegué a los 2000 Y mi meta de 2023 Era llegar a 4000 Que ya somos 4000 De hecho ya casi somos 5000 Que bueno Y pues mi meta de Este año es llegar a Ya saben nada 6000 O más de 6000 Y lo así Grande, grande Serían 10.000 Suscriptores O sea Ya estoy pensando ya Más a lo grande Ya voy a mitad Y a mí no me falta La otra mitad Algún día lo lograré Sí Algún día marchillo Yo tengo esperanzas Y bueno Estas fueron las noticias Del canal Espero que Aunque sea Se mantengan Conmigo Que a pesar de que Bueno Voy a estar un poco inactiva Ustedes todavía Me siguen dando apoyo Ustedes saben que yo Los quiero muchísimo Y que los adoro Y que los aprecio Bastante Así que bueno No voy a esperar Que se actualice Piggy Algún día Y bueno Espero que este año Les vaya súper bien Y que tengan muchos éxitos Así que Bueno Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye